Conocían esta planta acuática llamada Azola? Es una planta nativa de todos estos sitios de los humedales que se reproduce aquí junto con la lentejita de agua. Sirve para una función biológica que es la purificación de las aguas. A su vez es utilizada para alimento de ganado de crianza porque tiene mucha proteína que puede ser un complemento para la alimentación suplementaria del ganado.